Tema eutanasia Ok, mira tío, te voy a explicar, no te hecha el rap, estás a la contra, pues contravelos como tú, van hacia allá A ver, hermano, de vez a te clavo la primera, ¿quién lo diría? La enfermera, que te vaya poniendo la vía Pero pues, joder, ya, ¿quién lo diría? Sigo improvisando, esto no es la metodología Bueno, sí, porque yo te golpeo, es el creto, soy la metodología, porque los males que creen torrados cuando rapeo ¡Fua! 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 Joder, es me que trece, Valentino Rossi, eutanasia cuarenta y seis veces. ¡Guau! 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 ¡Pero quiero estar contando, voy a ser un poco cruel! ¿El tema no te gusta a ti, o no le gusta a tu nivel? ¿Qué me estás contando ya de críticas masivas? No, si son, lo hago constructivas. ¿Qué me estás contando, hermanos? Un susticio, hago críticas constructivas. Los cimientos, así se construyen los edificios. ¡Guau! ¡Guau! Así de claro, por eso te has ido. Como la otaleasa por sus venas, pero yo no voy de subido. ¡Guau! 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 Puta mía. Yo no he vuelto crema. No, no, no. Hablan de edificios, ese es tu artículo. Pero no tienen nada que ver con el tema. Que no duran lo que tiene que durar. Mira como vengo, no me mola esta base. No sé qué está pasando. Me la calvo todo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Turto! ¡Turto!